Ha llegado el momento más esperado de la noche. ¿Qué digo de la noche? De la semana. Este programa, Arturo Valls, acaba conmigo. Te lo digo de verdad. Me encanta, me encanta. Así es. Atención. ¿Ya? ¿Así? ¡Revélate! ¡Revélate ante nosotros y quítate la máscara a todos! ¡Quítatela! 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 Nos van a ayudar hoy. Es que hay gente de seguridad. ¡Quítatela! ¡Ah, que se abre por ahí, por el medio! ¡Quítatela! 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 ¡Fernando Tercero! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Es un ribero esto, tío! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Pero cómo ha sido esta locura, Fernando! ¡Pero cuéntanos! Pues no lo sé, la verdad es que me engañaron y como a mí me gusta mucho cantar, pues vi una oportunidad maravillosa para cantar. Y entonces, bueno, luego me contaron que tú lo presentabas. Que alguna vez hemos cantado juntos tú y yo, a otras horas, a otras horas, por lo que sea. ¡Se va la mejor pieza! ¡Se va la mejor pieza del museo! ¡La mejor! ¡José, no te perdono que no me hayas reconocido! ¡No, macho! ¡Claro! ¡Cómo no he caído! Tema pescaíto... ¡Los pescaíto, la pescadería! Yo sabía que Ambrosi lo tenía muy claro porque me hacía señas y yo decía, este cabrón me ha calado. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Has cantado increíble. Toda una sorpresa. No sabía que cantabas y ha sido unas actuaciones maravillosas y que te atrevas a meterte dentro del monstruo y venir aquí a hacer esta locura. Yo reconozco que la voz un poquito. Monstruo era una de las partes con más sal del programa. Totalmente. Dejame que te dé otro aplauso. ¡Fernando! 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 ¡Vanessa! Te lo esperabas, te esperabas. Hombre. Yo pensaba que era él. Yo por la voz un poquito en algún momento sí. Vanessa llega y yo me voy. Qué pena, Vanessa. No, yo he venido solo hoy, solo hoy. Es verdad, tú te has guiado por la voz, Vanessa, ¿no? Yo me he guiado por la voz un poquito. Reconozco que sí. Y después lo de que es de Córdoba, bueno, que vio el mar por primera vez y lloró. Y lo de Ana Belén. Yo no he cantado con Ana Belén. Yo pisé un escenario con Ana Belén en un homenaje a Lorca cuando yo estudiaba en Cristina Rota. Claro, es que Santiago cantó con Ana Belén. Es que había ciertas pistas que me daban pie a pensar que era asociado. Claro, y aparte hizo con el perrito Durango. Claro. Joder, pero esta gente como lo lian todo. Ay, pero me da mucha pena. Este personaje es maravilloso. Ha sido uno de mis favoritos. Ha sido porque hemos liado a la gente con el debate. Pero has hecho un poco maravilloso. Vale, cúlpame, cúlpame, dilo. Calvo, que tienes una puesta pendiente, Calvo. Bueno, pues nada, pelo rosa en la final. No sabéis, o sea, es cierto que por un lado ir aquí metido es ir metido en un ataúd. En un ataúd vertical. Cuando hoy se estaban yendo, o sea, las otras máscaras. No podía aplaudir, te lo juro. Me estaba quitando el sudor con esta mano y así. Porque hay un momento en que uno respira su propio aire y entonces es acojonante. O sea, no acto para claustrofóbicos. Y es positivo. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Mira, me lo he pasado bomba mirando por los agujeritos a estos señores porque las caras son un espectáculo. Y aparte tú estás cantando y como tú estás mirando a los cuatro todo el rato. Yo no miraba al público, yo miraba a los cuatro. ¿Con qué pista has dicho esta me pillan? ¿Alguna que has dicho uff? Con la de Malú de Días de Fútbol dije... Es verdad. Es buena primera, es verdad. Claro, dije cabrona que bien aislado. Porque claro, porque ya Días de Fútbol. Y luego por lo del pescado. Claro, claro. Ambrosi, Ambrosi, ¿qué? Yo ya sabía que eras una gran persona. Todo el mundo sabía que eres un gran actor. Pues a ver si me llamáis. Por este concurso se muestra. A ver si me llamáis. Y un tío súper valiente. Fernando, eres maravilloso. El próximo proyecto nuestro, algo hacemos. Me flipa lo que hacéis y me encantaría estar con vosotros. Pues ya está, jurado aquí. A Vanessa la amo. He compartido fiestas con ella. Yo sí la he oído cantar en fiestas privadas. Y aparte para mí es una de las mejores cantantes que hay en este momento. Y de Mota, ¿qué voy a decir? Mota es un maestro. Y amigo además. Que te quiero con todo. Fernando, ya lo sabes, tío. Y os adoro. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Fernando. ¡Bravo, Fernando! Venimos a Fernando Tejero. Nosotros nos vamos. Otra semana más acabamos con el programa. Impactados con esta revelación. Así es más, sin querer cualquiera puede estar bajo la máscara. Vanessa Martín, muchísimas gracias por jugar hoy con nosotros. Un aplauso para Vanessa. Un placer. La semana que viene volverán nuestras siete máscaras. Y una de ellas mostrará su verdadera cara. Además, nuevas pistas. Atención, como nunca las habéis visto. Y un nuevo investigador invitado. No os lo perdáis. Y ahora nos dejamos con el artista anteriormente conocido como Monstruo, Fernando Tejero. ¡Hasta la semana que viene, amigos! Esto es más sing, ¿adivina quién canta? Venga, escuela, pon la alta. ¡Pon la alta! ¡Eso! ¡Es que es un... ¡Ahora te das cuenta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, eh! ¡Toma ya! ¡Qué difícil!